Buenas a todos, vamos a hacer ahora, vamos a comenzar un vídeo sobre cómo abrir, importar y exportar datos en el programa SPSS 19. Al tratarse de un tema eminentemente práctico vamos a ir directamente a lo que sería la ejecución de la prueba. Bueno, aquí pueden ver ustedes lo que sería el entorno en el que nos vamos a mover y básicamente estas opciones aparecen todas en lo que sería el menú archivo. Si ya tenemos unos datos introducidos en SPSS normalmente quedan almacenados cuando los guardamos en un fichero .sab. Abrir un fichero de estos es tan sencillo como ir simplemente a abrir datos, buscar la localización donde están colocados y a partir de ahí lo señalamos y lo abrimos. Normalmente esta ventana que han visto ustedes aquí que surge se llama ventana de resultados y siempre que hacemos algún tipo de acción almacena la información de lo que hemos hecho en esta ventana. Obviamente cuando es abrir, cerrar o hacer cosas por el estilo esta ventana se suele desechar. Aquí pueden ver ustedes un fichero típico en el cual están las variables en en filas, digo perdón en columnas y los casos están en filas. Claro, esto no es la única opción que tenemos porque en ocasiones podemos haber introducido nuestros datos en verde en el programa mismo en SPSS los podemos haber introducido en un Excel. Abrir ese fichero también es bastante sencillo, veamos cómo procederemos, será muy similar, archivo, abrir, datos, lo único que ocurre es que tendremos que señalar en qué extensión estaban los datos dependiendo de qué programa los hayamos introducido. En este caso sería Excel, ahí también le he llamado datos, pincho y doy a abrir. La única cosa que tenemos que saber es si en nuestro Excel la primera fila hemos puesto el nombre de las variables o no. En este caso yo el Excel que he preparado ya tenía el nombre de las variables con lo cual esto lo dejaré señalado. Si no tengo los nombres de las variables expuestos pues lo quitaré. Doy a aceptar y a partir de ahí pueden ustedes ver cómo ha traído todos los datos desde un Excel que teníamos nosotros almacenado. En realidad en apariencia es lo mismo, lo único que ocurre es que en un caso las variables ya tienen todas sus características, quiere decir, cuando se introducen en SPSS ya tienen todas sus características y cuando vienen de Excel simplemente viene el nombre de la variable y los datos. Y aquí en vista de variable pues tendremos que ir colocando qué tipo, qué tipo de medida y qué tipo de características tiene. En ocasiones acierta y en ocasiones no. Tenemos que repasar todas las características de las variables para no equivocarnos posteriormente. Igual que hacemos para traer datos también podemos guardarlos simplemente en el formato que tenemos en puntos app, siempre sería simplemente archivo, guardar como y los guardaríamos con el nombre que quisiéramos en este caso como ya lo teníamos guardado pues no voy a volver a guardar o si quiero también puedo guardarlos, si los he manipulado, he cambiado alguna cosa, los puedo guardar en lo que sería un fichero Excel. En realidad el proceso es bastante sencillo y los dos programas son bastante compatibles. También hay que tener en cuenta que en ocasiones me puede interesar fundir varios archivos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo un fichero de SPSS y otro compañero tiene otro fichero de SPSS. Siempre y cuando tengamos ambos con variables más o menos iguales y con números de casos que tienen datos distintos es posible hacerlo. Simplemente tendremos que ir a la pestaña datos, fundir archivos y podré hacer dos opciones o añadir variables nuevas si la persona con la que colaboro me da variables nuevas o añadir más casos a los que ya tengo. Simplemente dando en añadir casos pues tengo que buscar dónde está, pincharía en un archivo de datos SPSS y tendría que buscar dónde está el fichero que me interesa, pongamos por ejemplo datos 2 daría a continuar y él me pregunta si quiero que traiga todas las variables que hay en este nuevo fichero y que añada todos los casos que tienen. En este caso como coinciden perfectamente todas simplemente dando a aceptar lo que haría sería abrirme un fichero mucho más largo que el que tenía antes ya que ha añadido sobre el fichero que tenía otro fichero que me puede haber enviado otro compañero o persona con la que trabajo. Y con esto finalizamos este vídeo. Muchas gracias por su atención.